Yo lo que le dije a Nico, lo que a mí me demostró 25 años de experiencia es que el momento más importante de la campaña está acá, acá, en el momento de la formación del plantel. Si bien este es un mercado de medio término, que es un mercado extraño, porque hay muy poco tiempo, hay muy poco tiempo para trabajar, hay muy poco tiempo para poder incorporar, hay muy poco tiempo para tomar decisiones, entonces, distinto es el mercado de medio término, donde tenés dos meses y medio a veces para proyectar, trabajar y empezar a desandar un camino. Pero desde lo futbolístico yo le dije a Nico que yo quería tener un equipo que contemple todas las formaciones posibles. O sea, que de pronto, porque siempre, yo digo siempre que los equipos están, los equipos, primero los equipos que empiezan, para mí no son los equipos que terminan. Los equipos que empiezan jugando son los que están en la cabeza del entrenador. Son los que el entrenador piensa que a lo mejor dos jugadores pueden conformar a una buena sociedad, los ponen y después la verdad te la devuelve el campo de juego. Entonces, los equipos que terminan son los que la realidad te la devuelve el campo de juego. Entonces, vos podés decir, a mí hay cosas del 4-3-3 de Guillermo que me gustaron mucho, y hay otras cosas que a lo mejor tendrá que estar preparado para jugar de otra manera. De pronto, tenemos dos delanteros centrales, puntas centrales, que son en vía de cualquier equipo de primera división, y a lo mejor por qué no pueden ser compatibles que puedan jugar juntos. Pero no es solamente trabajar con ellos y ponerlos juntos, sino también el entorno que uno tiene que tratar de trabajar hacia eso. Entonces, quiero tratar de utilizar todas las bondades y todas las capacidades que tiene este plantel, pero no cerrarme únicamente en una forma, porque a veces hablar de estructuras tácticas sin hablar de nombres propios carece de contenido, porque no hay recetas que te garanticen el éxito. Si no, tú sería muy fácil poner 100 gramos de cada cosa y haces un equipo campeón. Y sumar talento, más trabajo, no siempre te va a garantizar que vos tengas un equipo competitivo. A veces es una asimilación dolorosa, y a veces los jugadores tienen que estar dispuestos a hacer cosas que a lo mejor no los hagan felices, porque a veces el sacrificio por ganar, el sacrificio por ser un equipo ganador, te obliga a hacer sacrificios que a lo mejor no te hagan feliz. Y hay que estar dispuesto a esa clase de sacrificios. ¿Por qué? Porque el equipo tiene que estar por encima de todos los demás. Porque Boca es una bandera que está por encima de los nombres propios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de apuntar. Y el sistema está metido en todo eso. Entonces, una vez que uno se meta ahí adentro, después veré, veré de qué manera, hay muy buenas capacidades, hay cosas que me gustaría de pronto ajustar, hay detalles que de pronto tendremos que buscar, que a lo mejor están en el plantel, o hay jugadores que eventualmente se puedan llegar a ir, que en su momento después lo vamos a analizar con Nico, porque puede llegar a pasar, que se puedan llegar a ir jugadores. Y como hemos hablado, jugador que va, se va, jugador que se va a tratar de suplantar. Y en ese aspecto después, el trabajo, el ensayo, la prueba, el error, la corrección, es lo que nos va a terminar dando la forma. Pero la forma va a ser una actitud, y una actitud que no se debe negociar y que tiene que estar más allá de un sistema.